Entramos a un nuevo mes de cuarentena y la mayoría ya necesitamos salir. Cambiar nuestras casas por un destino paradisiaco y el home office por una playa. Como sabemos que estás ansioso por viajar y para que vayas haciendo tus planes para cuando todo esto termine, te presentamos una lista de algunas de las playas más increíbles que quizás ni siquiera sabías que estaban en México. Así que, a la primera oportunidad que tengas de viajar de forma segura, haz tus maletas, lleva bloqueador y anímate a conocer alguno de estos increíbles lugares. Puede que algunos incluso estén más cerca de lo que crees, pero antes de empezar el video, no olvides seguirnos en redes sociales y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Quizás sea una de las playas secretas más famosas, si se permite la contradicción. Se trata de una playa localizada en las Islas Marietas, frente a la costa de Puerto Vallarta, en Nayarit. Para llegar a esta playa, primero tienes que tomar un bote hacia la isla y una vez ahí, nadar por debajo de la cueva o escalar desde su parte superior para después descender a esta playa. No por nada se le conoce como playa escondida, ya que es imposible reconocerla a simple vista. Solamente a través de una foto aérea o estando ahí mismo puedes ver sus arenas blancas y aguas cristalinas. Eso sí, se trata de una experiencia inolvidable para todos quienes hayan estado ahí alguna vez. Sobre todo porque el que vayas no te garantiza que puedas acceder, ya que la playa solo está disponible cuando la marea está baja. Así que cuando vayas, consulta con los locales cuáles son los mejores horarios para que no pierdas tu oportunidad de descubrir la playa escondida. Tulum. Otra playa digna de reconocimiento es Tulum. Parte de la Riviera Maya. Este lugar emite una sensación de estar en un sitio fuera del tiempo, como si se hubiera quedado suspendido en la época de las civilizaciones precolombinas. Las ruinas mayas dan directamente a las aguas turquesa de la playa, lo que añade el sentido de belleza y misticismo difícil de replicar en cualquier otra playa del mundo. Akumal. Otra joya de la Riviera Maya es Akumal, cuyo nombre significa literalmente lugar de tortugas. Este nombre se lo gana pulso esta playa, ya que es uno de los lugares favoritos de Dezobe para las tortugas marinas, que año con año vuelven a esta playa y deciden reproducirse. No solo la época de Dezobe es sumamente bella al ver tantas tortugas reunidas en la playa, sino que la temporada de eclosión, cuando nacen las tortugas, se vuelve un espacio rebosante de vida en el que las tortugas bebés se abren camino desde sus nidos hacia las aguas turquesa del Caribe Mexicano. Te recomendamos buscar experiencias de voluntariado para poder participar en la protección de las tortugas y poder asistirlas en su época de Dezobe. Así no solo vives algo extraordinario, sino que ayudas a que otras personas puedan presenciarlo en el futuro. Playa del Amor Ubicada en Cabo San Lucas, la Playa del Amor o Playa de los Enamorados recibe su nombre debido a las peculiares formaciones rocosas en cada uno de sus lados, las cuales pareciera ser una pareja de enamorados viéndose fijamente. Esta playa tiene la peculiaridad de tener dos salidas al agua. La primera, que es más recomendable usar para nadar, da al interior del cabo, mientras que su lado opuesto tiene aguas pertenecientes al Mar de Cortés, por lo que no se recomienda bañarse ahí, debido a que son aguas que pertenecen al mar abierto y es sumamente peligroso. Como con la playa escondida, se recomienda tomar en cuenta el horario de tu visita, ya que con la marea alta esta playa se puede volver inaccesible. No solo por el nombre, sino por su belleza natural, te recomendamos visitar esta playa con tu novia, esposa, pareja o como le quieras llamar. Será algo que ninguno de los dos va a olvidar nunca. ¿Cuál de estas playas quieres visitar primero cuando la pandemia nos lo permita? Déjanos tus comentarios y etiqueta a la persona con la que te gustaría viajar. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y seguirnos en redes sociales para más contenidos como este.